Muy buenas chavales, ya soy Leji y os traigo un nuevo vídeo Bueno chavales, como habréis visto en el título, estamos en un nuevo Sneaky Ya sé que ayer no subí Sneaky, pero era un Sneaky muy pequeñito Y tampoco que iba, no iba a ser un gran cambio en la jugabilidad ni nada Porque, como estáis viendo en pantalla, vamos a tener Virro al nivel 7 Es una tropa que no se está utilizando apenas Solo se utiliza para limpiar algunos edificios así alrededor y poco más, ¿no? Pero apenas se utiliza en los ataques top, ¿vale? Entonces quería unir el Sneaky de Ayer con este Sneaky de hoy Que son dos tropas, la de hoy es mucho más importante que la de Ayer Pero tiene mucha más importancia la de hoy que la de Ayer, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar un poco de los esbirros al nivel 7 Le habrán aumentado el daño, no se sabe todavía, no se sabe estadísticas Solo puedo enseñaros el aspecto que tiene Pero no se sabe ninguna estadística suya También, os digo, si queréis ver los vídeos Pues seguí a Clash of Clans, ido a su página oficial Que hay vídeos donde enseña cómo se utilizan los esbirros Y yo he estado viendo los vídeos y los esbirros van a seguir sin utilizarse Aunque tenga un nivel más Mire y leyen, ¿por qué sabes eso si todavía no la han probado nadie, no? Pues en el vídeo se veía como las bombas rojas Sabéis, las minas de rastreo, no, las otras Las que son pequeñitas, ¿no? Las bolas rojas que hacen daño a esa salpicadura A las tropas aéreas, no las negras Pues siguen matando a muchos esbirros de un toque Sigue matando esas bombas a los esbirros de un toque Y hasta que eso no cambie Los esbirros no van a ser utilizados Ya que, si no, van a ser un desperdicio Y con que los esbirros se encuentren Una bomba de esas Adiós, esbirro Entonces, no van a tener apenas utilidad Aunque tenga un nivel 7 Sí, le habrán sumado un poco más de vida Pero no va a ser utilizado apenas A lo mejor seguirán siendo Para limpiar edificios de afuera O para hacer un porcentaje bastante pequeño Que te farte a la hora de hacer ese 50% O que te quede poco, ¿vale? Así que, eso es por la parte del sneak peek de ayer Que como era muy cortito, pues no lo quería subir Entonces, para subir un vídeo de dos minutos Pues no lo subo Espero al día siguiente y pongo los dos sneak peeks juntos Y así doy mi opinión de los dos, ¿vale? Así que, ahora ya sí que sí Vamos a pasar con el sneak peek de hoy Y bueno, chavales El sneak peek de hoy Os traigo la bruja al nivel 3 Chavales, esto se estaba esperando desde hace mucho Muchos ya decían que iban a meter la bruja al nivel 3 Pues ha llegado Bueno, el diseño como lo estáis viendo No está muy currado No se lo han currado mucho Pero bueno Vale, el diseño es lo menos importante Como sea la bruja gráfica Bueno, como se vea la bruja no es casi importante, ¿vale? Si no, lo importante son los cambios que tienen al nivel 3 ¿Vale? Esto será lo más seguro Que para ayuntamiento nivel 11 Casi, casi seguro, ¿vale? Si no me confundo A lo mejor lo meten para ayuntamiento 10 Pero sería un poco raro, ¿no? Aunque no sería tan raro Ya que la bruja nivel 2 Que es el máximo actualmente Pues se puede en ayuntamiento nivel 9 Entonces pues a lo mejor si lo meten en ayuntamiento nivel 10 Pero que lo más seguro sea para ayuntamiento nivel 11, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver los cambios de las brujas No se han visto estadísticas Solo en un pequeño vídeo Se puede ver como Ya os digo Os pasáis por la página oficial de Clash of Clans Y ahí tenéis los pequeños vídeos Donde podéis encontrar los ataques que hacen con las brujas Y ahora las brujas en vez de sortar Ya sabéis que al nivel 2 Sortaban 4 esqueletos, ¿no? Y sortaban 2 rondas O sea, que una bruja sortaba 8 esqueletos Podría tener invocado 8 esqueletos, ¿no? Pues ahora en el nivel 3 La han mejorado, ¿vale? En vez de sortar 4 esqueletos por cada invocación Suelta 5 Entonces va a poder tener invocado a la misma vez 10 esqueletos Vosotros creéis que no va a ser un gran cambio Pero va a dar mucha, mucha caña eso, ¿vale? Porque ahora Vamos a poder utilizar menos bruja A lo mejor los ataques Que era full bruja Pues a lo mejor ahora puede llevar más tropas Porque la bruja Al tener más esqueletos Entonces pues ya va Combina, ¿no? Y ya no tienes que utilizar tantas brujas No sé cómo explicarlo Pero yo creo que ahora se van a hacer Muchísimos más ataques de bruja Y también se van a tener muchísimo más en cuenta A la hora de defender a lo mejor A la hora también de hacer ataque Y llevar una tropa para matar el castillo Que cuando te salió un montón de mago O de arquera O etcétera, etcétera Pues te puede llevar una bruja Y al sortar 10 esqueletos La verdad es que te puede ayudar muchísimo, ¿no? Y encima puede molestar también muchísimo A las defensas rivales Que le pueden entretener muchísimo más, ¿no? Así que nada más, chavales Esto ha sido los dos pequeños Snippings de estos dos días Yo estoy esperando todavía La nueva tropa que van a meter Porque la van a meter casi seguro Y bueno, estos son los dos nuevos Decidme qué os están pareciendo Yo os digo, lo de los birros no tiene mucho Mucho Mucha importancia Lo que más importancia tiene Es lo de la bruja Que ahora vais a ver Ataque Mucho ataque con bruja, ¿vale? Y mucho 100% Ya había ataque ahí con 100% De ayuntamientos 10 con bruja Así que ahora ya lo veremos Y van a estar muy, muy guapos Los ataques con bruja, ¿eh? Pero lo de los birros Como que no tiene mucha importancia tampoco, ¿no? Por eso os traigo los dos Snippings juntos Un vídeo de 6 minutos Así, así, tranquilito Y cuando termine los Snippings Volveremos a Roa2Campeón Que os está encantando, chavales Habéis dado muchísimo apoyo Muchísimo de vosotros habéis llegado Gracias a ese A esa serie Al Roa2Campeón También os tengo que empezar a traer ya El Roa2Reyes Niveles 20 Creo que lo voy a dividir en dos Pero bueno, eso no tiene nada que ver en este vídeo Así que nada más Espero que os haya gustado Like favorito Os lo he dicho Compartidlo Si también nos hacéis Suscribiros Si todavía no lo estáis Y mañana nos vemos Con el nuevo Snippie Con muchas ganas De la nueva actualización Adiós Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!